Música El príncipe del sentimiento Celcito Quintero Música Ella soñaba con tener a alguien perfecto Que la valorara y cuidara su cariño Para entregarle todos sus sentimientos Tal vez pensó que había llegado ese momento Ay, de vivir el más hermoso idilio Frente al altar haciendo juramento Venelo, ven a mí Y los diamantes negros Ay, amor Gózalo, Maica Mentiras La que mataron en su alma La dicha De sentirse enamorada La ira La que le hizo perder la calma Contenta Ahora despierta en otra cama Pobrecito aquel que cancerina sin conciencia en buen querer Sin meditar las consecuencias va a perder Sin duda algo especial Música 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 Cuando una mujer Cuando un sentimiento es traicionado No da lugar a los remordimientos Uno que se queda en el pasado Y el otro pasa buenos momentos Música Música Con el tiempo van cicatrizando solitas Todas esas heridas Que un día calcinaron lo profundo de aquella Bonita florecita Sufrirás Sufrirás mi amor Y no por culpa mía Con cariño Para ti Que Elena Música Música Vamos a ponerle en la mesa Se haga parejo Para las dos partes Uno da cariño y respeto Se haga la misma Si estamos iguales Yo culpo a la naturaleza Que hace que el hombre Viva y no tizado Ustedes con tanta belleza Hacen que uno Viva ilusionado Música Hilari Navarro Allá en la mesa De San Martín Música Vamos a ponerle en la mesa Se haga parejo Para las dos partes Uno da cariño y respeto Se haga la misma Si somos iguales Yo culpo a la naturaleza Que hace que el hombre Viva y no tizado Ustedes con tanta belleza Hacen que uno Viva enamorado Música Enamorado Enamorado La marca Ja, 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 ja